¿Se me escucha? Sí. Sí. Buenas noches. Los hermanos vamos. Sí, sí. Vamos a tener ahora la... Tierra. Tierra. Tierra de la tercera. Tierra de la tercera. Tierra de la tercera. Ahí. Vamos ahora a tener la representación de la última cena. ¿Cuál es el significado por la que quisimos representar la última cena? Pues el significado es para que al terminar, nos podamos cada uno de nosotros regresar a nuestra casa. Tal vez algunos nos vamos a dormir, tal vez otros vamos a gritar mucho, o simplemente muchos nos vamos a gritar indiferentes. Pero lo más importante es que podamos entender lo que mañana en el Viacrucis también vamos a vivir. La última cena, la institución de la Eucaristía, es el primer paso, es lo que Jesús quiere que hagamos todos los días. Nos deja su cuerpo, nos deja su sangre, pero no solamente para que lo comamos, también nos da ejemplo de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Dos, 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 uno, 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 uno Hola a todos, somos cuatro amigos de Jesús de Nazaret y nos llamamos Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y nos gustaría contarles una historia que sucedió hace más de dos mil años. Aunque haya pasado mucho tiempo, nos acordamos muy bien. Seguro que ustedes tampoco lo olvidarán. Así comienza la historia. Por aquel entonces, Jesús era una persona muy conocida en Jerusalén. Había predicado a miles de personas. Había curado a ciegos, cojos, paralíticos y enfermos de toda clase. Todos le querían. Bueno, la verdad es que algunas personas importantes no le querían nada. Le tenían envidia. No aceptaban sus palabras y se enfrentaban con él. Jesús se daba cuenta y nos decía, Mirad, que tengo que sufrir mucho. Me matarán y a los tres días resucitaré. Nosotros no le podíamos creer. Sin embargo, unos días antes de que lo crucificaran, ocurrió algo fantástico. Jesús dijo, Vayan a la aldea de enfrente y encontrarán una burra atada. Amárrenla y traiganme. Fueron dos discípulos e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron la burrica y el pollino. Echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. La gente que iba delante y detrás gritaba. ¿Qué pasa?" ¡Asá! ¡Sana! 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 Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada, ¿Y quién es este hombre? La gente que venía con él decía, ¡Ese es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea! Cuando vimos y oímos todo esto, nos llenamos de alegría. Pero Dios sabía que todo podía cambiar de un momento a otro. Todos decían, ¡Viva! Pero podían cambiar pronto de opinión. ¡Viva! 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 Juan y yo os vamos a contar algunos detalles de la cena más especial que Jesús tuvo con sus discípulos. Todas las familias de nuestro pueblo se reunían aquella noche, comían y bebían. Recordaban cómo Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto y le daban gracias. Jesús y cada uno de los discípulos habíamos celebrado muchas veces la cena de Pascua, pero esta cena fue distinta. En un momento de la cena, Jesús tomó un pan y lo partió despacio. Como si quisiera que no nos perdiéramos nada de lo que hacía y decía. Nos miró a cada uno de los doce apóstoles y nos dijo estas palabras. ¡Viva! 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 Y después, cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo. diciendo, beban todos porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Os digo la verdad, no entendíamos casi nada de lo que nos decían, pero poco a poco nos dimos cuenta de lo que Jesús nos quería enseñar con sus gestos y sus palabras. Con ese pan y ese vino nos regalaba algo mucho más valioso, su amor y su vida. Aún ocurrió otra cosa que nos dejó a todos impresionados, sobre todo a Pedro. Juan os lo cuenta. Cuando menos lo esperamos, Jesús se levanta de la cena. Se quita el manto y tomando una toalla, se la ata al cinturón. Después echa agua en una palangana. Y se pone a lavarnos los pies a nosotros, sus discípulos. Secándolos con la toalla que se había ceñido. Nadie se atrevía a hablar. Solo los esclavos lavan los pies de sus señores. No podíamos comprender cómo Jesús, que era nuestro maestro, nuestro señor, pudiera caer tan bajo. Todos nos dejamos lavar los pies, pero cuando se acercó a Pedro, éste le dijo. Señor, lavarme tú a mí los pies, nunca, señor. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Tú no me lavarás los pies jamás, señor. Jamás. Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Pero, señor, entonces no solo los pies, señor, sino también las manos y la cabeza, señor. Uno que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Cuando acabó de lavarle los pies. Tomó el manto. Se lo puso otra vez. Y les dijo. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Si yo les he lavado los pies, también es unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que lo que he hecho yo con ustedes, ustedes también lo hagan. ¡Gracias! 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 Yo soy el evangelista Marcos ¿Os acordáis de lo que les ha contado Juan y Mateo? Ellos han contado lo que sucedió en la cena Y yo os voy a contar lo que pasó después Jesús salió de la sala, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan Y marcharon al monte de los olivos ¡Qué triste estaba Jesús! Sabía que pronto lo iban a matar Decía Siento una tristeza de muerte Y oraba lleno de terror diciendo Padre Tú lo puedes todo Líbrame de la muerte Pero que no sea Yo quiero, sino lo que tú quieras Mientras Jesús oraba Sus discípulos se durmieron No entendían nada de lo que estaba pasando Pedro Juan Santiago Recen conmigo Pero ellos Se durmieron de nuevo Y Jesús Sigo orando al Padre Por tercera vez Jesús se acercó a sus discípulos Y les dijo Ha llegado a la hora Del que me va a entregar No te preocupes maestro Nada te pasará Nosotros vamos a cuidarte Nosotros te defenderemos maestro En este momento Se presentó Judas Uno de sus discípulos Y quien lo vendió Por treinta monedas de plata Maestro Dándole un beso a Jesús Dio la señal Para que los soldados Supieran que era él Y se lo llevaran Uno de los discípulos Que estaba con Jesús Sacó la espada Y le cortó la oreja A un sirviente Del sumo sacerdote Jesús Le dijo Vuelve la espada A su sitio Pues que no Irá ¿Por qué salieron A arrestarme Si fuera un ladrón? Con palos Y espadas Si todos los días Me sentaba Templo Señales Y no me detuvieron Pero todo esto Ha pasado Para que se digan Las escrituras Condujeron a Jesús A casa del sumo sacerdote Ándale 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 Y se reunieron Todos los jefes religiosos Lo acusaban de muchas cosas Y mentiras Y al final Lo condenaron la muerte Por decir la verdad Por confesar Que él era el hijo de Dios Los soldados Y los criados Lo contuvieron A confetearlo Y lo escupieron Pedro Pedro No se atrevó a decir Que él era seguidor De Jesús Tenía mucho miedo Y cuando cantó el gallo Se dio cuenta De que Lo había negado Y lloró muchísimo Todos Los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Dos 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 Dos